¿Alguna vez te has preguntado, ¿dónde están estos actores? ¿Por qué ya no los ves en el cine? Le temo a la oscuridad. Pues su ausencia se resume a una palabra. Fallecieron y nunca te habías dado cuenta. Hoy, el corazón de quien dio vida al personaje de la princesa Lía de la Guerra de las Galaxias, sucumbió finalmente. Pero, ¿qué les pasó y con qué películas se les recuerda siempre? Ya terminé. Supongo que quieres que te pague, ¿no? No hace falta, ya saqué el dinero de tu billetera. Pues acompáñame a ver esta nota. Natasha Richardson saltó a la fama con la película Juego de Gemelas, una de las cintas más recordadas de Lindsay Lohan. ¿Eso es todo? ¿No más jugadoras? Natasha interpretó a la dulce madre de la pequeña Hallie y se ganó los corazones de todos en esa película. Annie, ¿te molestaría ir ahora al estudio conmigo? No, sería estupendo. Sin embargo, en el año 2009, durante sus vacaciones junto a su esposo, el actor Liam Neeson, Natasha salió a esquiar junto a su instructor. Pero hizo una mala maniobra y se cayó haciendo que su casco golpeara una roca. Ella se levantó y aparentemente todo estaba bien, pero pasaba el tiempo y ella iba empeorando cada vez más hasta que sufrió una muerte cerebral y quedó en estado vegetativo. Natasha y Liam habían hecho un pacto que decía que si alguno de los dos quedaba en este estado, lo desconectarían inmediatamente y eso hizo. Los órganos de Natasha fueron donados para salvar la vida de tres personas que en ese momento lo necesitaban. La vida de una gran actriz pudo salvar otras tres. El pasado 12 de junio, el mundo tuvo la triste sorpresa de que el actor Treat Williams había tenido un destino fatal en un accidente de moto. Tenía 71 años y una larga carrera por detrás con películas y series memorables. Williams es recordado por ser el Dr. Andrew en la serie Everwood que tuvo unas cuatro temporadas. Además de ser el protagonista de la saga del Sustituto, película que seguramente has visto en varios videos de TikTok. Número 3. Carrie Fisher. Carrie Fisher fue nuestra princesa Leia en las películas de Star Wars desde 1977, dejando una actuación muy pero muy recordada que se volvieron un clásico en el cine. Creo que aún no sabes todo sobre las mujeres. Y era de esperarse que la volviese a interpretar desde el año 2017, cuando Star Wars estuvo de vuelta con el episodio 8 de esta legendaria saga. Te ves hermosa. Pero el mundo del cine estuvo de luto cuando esta icónica actriz falleció en el año 2016, a los 60 años. Un infarto apagó sus ojos, dejándonos uno de los personajes más icónicos del séptimo arte. Me gustan los hombres decentes. Yo lo soy. No lo eres. Número 4. William Hart. William Hart fue uno de los actores más recientes en fallecer. Sí, el 13 de marzo del 2022, para ser más precisos, este gran actor perdió la lucha contra el cáncer de próstata, mientras trabajaba en la cuarta película del Capitán América. El actor William Hart se murió en el año 71. Sí, el actor William Hart murió apenas una semana antes de su cumpleaños 72. En los últimos años, William se volvió conocido por interpretar al general Ross en las películas de Marvel, por lo que todos lo reconocían por el bigote que tenía. Un gran número de personas los consideran héroes. Hay otros más, que prefieren llamarlos vigilantes. Sin embargo, antes de Marvel, William estuvo en películas de acción y suspenso como Inteligencia Artificial, Ciudad de Tinieblas y la película que le dio el Oscar a Mejor Actor, El Beso de la Mujer Araña. Número 5. Phil Seymour Hoffman. Uno de los rostros más pero más conocidos del cine y televisión es de Phil Hoffman, actor que lamentablemente se quitó la vida en el año 2014 tras consumir varios narcóticos y alucinógenos, pues era una persona bastante adicta y nunca pudo vencer estos vicios. ¿Hoffman es conocido por participar en la saga de los Juegos del Hambre y ser el enemigo principal de Tom Cruise en Misión Imposible 3? ¿Tú crees que es broma? ¿Tú crees que es broma? ¿Crees que no puedo hacerlo? ¿Dónde está? ¿Dónde demonios está? ¿Dónde rayos está? ¡Siete! Pero donde más se lució fue en la película sobre la vida de Truman Capote, cinta que le dio un Oscar como Mejor Actor. Número 6. Michael Clarke Duncan. Seguramente has visto a este actor en varios videos de TikTok, en esta famosa escena que representó el punto más alto de su carrera. Por favor, jefe. No me ponga esta cosa sobre mi rostro. No me ponga en la oscuridad. Michael Clarke Duncan era un gran actor que amaba mucho a los animales. Pero en el año 2012, el cáncer le arrebató la vida creando un gran vacío en Hollywood. Michael Duncan estuvo en la película Armagedón junto a Bruce Williams, por si no lo recuerdas. Y en uno de los episodios de Two and Half Men. Pero su cúspide como actor, y donde la gente más lo recuerda, es en la película Milagros Inesperado. Interpretado por un hombre inocente que es culpado de asesinar a dos niñas, quien es sentenciado a la silla eléctrica. Número 7. Conchata Ferrell. Two and Half Men no hubiese sido lo mismo sin la participación de la actriz Conchata Ferrell en el papel de Berta. La ama de llaves que le daba igual a los problemas de Charlie y Alan y los chantajeaba de vez en cuando. Conchata siempre trabajaba con un personaje secundario en varias comedias románticas y películas de terror. Pero donde se hizo conocida y amada fue justamente la serie Two and Half Men, siendo nominada dos veces a mejor actriz en una serie de comedia. Conchata tuvo una buena vida y falleció en el año 2020 a la edad de 77 años por un paro cardíaco, dejando como recuerdo las risas y alegría que una vez nos originó. Número 8. Lance Riddick. Bueno, si has visto la trilogía de John Wick, seguro recordarás a Lance Riddick, el actor que le dio vida al recepcionista del hotel en el que se hospedaban los mercenarios más famosos y eran en parte el alma de la franquicia. Para pena de todos durante los rodajes de John Wick 4, Lance Riddick fue encontrado sin vida en su departamento y varias pruebas indicaron que le había dado un paro cardíaco mientras dormía. Una noticia que devastó a varios fans de esta saga y en especial al mismo Keanu Reeves, quien era un gran amigo suyo. Lance fue una persona muy hermosa y artista especial.